Volvía a la Liga Santander el derbi al sur de Madrid, el Leganés que perdonó en los primeros 45 minutos, por ejemplo, este tiro de Neon que envía a saque de esquina David Soria. Primera llegada del Leganés, aquí la segunda, se la come David Soria, remata en el City, pero balón fuera. Fulquier, para meter el balón atrás y es Mata el que dispara al muñeco. Mbao jugó por primera vez en su carrera como carrilero por la izquierda, Jonathan Silva estaba sancionado. Y aquí Cabrera mete su primer gol con la camiseta del Getafe para adelantar al equipo azulón entre las piernas a Cuellar. Estamos ya en la segunda parte, tuvo a punto de tener su momento Siobas, pero lo desaprovechó, tremendo centro de Oscar Rodríguez. Y aquí va a perder la marca Mata, en el City Paranio, y gol de Lega para equilibrar el partido. Control con la izquierda, fusila con la diestra, golazo. Y aquí estuvo a punto de llegar el gol de la victoria del cuadro pepinero, el zar, y se luce David Soria. Ahí vemos la parábola del balón y cómo palmea con las manos por delante del cuerpo. Y en esta acción, la última del partido, expulsado el ex del Getafe, Rubén Pérez, por parte de González Fuertes. Ahí tenéis la acción repetida sobre Cristóforo. Al final le ganes uno, Getafe, otro.